bueno buenos días amigos del canal amigos y amigas suscriptores como están hoy estamos con algo sumamente innovador algo nuevo y les voy a contar sobre esta app que está para ios y para android y que en este momento está marcando una tendencia porque estamos hablando de una aplicación que nos va a pagar por caminar por correr por hacer ejercicio no sé si han oído hablar de ella pero si no como siempre por acá por el canal tratando de traer nuevas nuevas y buenas noticias de este esta aplicación se llama steven y no se está pagando por caminar por correr por trotar para ésta está creada pensando en el ecosistema y bueno está dando mucho que hablar si se quedan hasta el final del vídeo les voy a enseñar cómo cómo obtener los códigos de activación que está muy complicado para obtenerlos pero porque nadie dice realmente cómo hacerlo de manera sencilla y yo les voy a dejar ahí un truquito para que puedan obtener el código bien rápido ahora muy rápidamente vamos a hacer un análisis muy sencillo de la aplicación este les cuento que más o menos de lo que trata es una aplicación que te la descargas y por medio del gps y el contador de pasos de tu teléfono te va a pagar a medida que camines este por acá no bueno por acá estamos en la página y nos cuenta la distancia caminada de todos los usuarios en el mundo nos cuenta las calorías quemadas y es una aplicación relativamente nueva por acá pueden ver que se lanzó en agosto del año pasado y la aplicación en realidad al público salió ahora en diciembre si pueden ver por acá en diciembre que dicen dice public beta fue cuando salió esto está en desarrollo prácticamente pero ya está funcionando incluso hay gente que comenta que logran ganar hasta 50 dólares por día o sea es una manera de minar cripto monedas mucho más rápido esta aplicación se basa particularmente no sé si han visto en vainas que ya está listado hace mucho tiempo la moneda gmt el token gmt que es green meta no me acuerdo que dice token creo que es está dando mucho que hablar está está escrito para la aplicación particularmente sus pagos está basado en la red de solana que supongo que también la han oído escuchar por acá vamos a mirar más o menos bueno llegaron cuenta que este es una aplicación del estilo de vida de web 3 con elementos social file game file usuarios equipados equipados con zapatillas nft caminan trotan o corren al aire libre para ganar gst que se pueden utilizar para subir de nivel y acuñar nuevas zapatillas acuñar es mintiar lo que se les llama en los juegos nft el jugador puede optar por arrendar o vender sus zapatillas nft en el mercado dentro de la aplicación las ganancias gst de los usuarios almacenan la cartera dentro de la aplicación que tiene la función de intercambio integrada esto qué quiere decir que nosotros en realidad caminando trotando corriendo vamos a generar gst que es un token dentro de la aplicación el cual vamos a poder cambiar o usar para mejorar nuestras zapatillas o cambiarlas otra diar es ese token por por dólares por vcdc el juego básicamente es sencillo porque hay que instalarlo y caminar o trotar cuál es el el tema aquí que para nosotros poder jugar para que realmente funcione y nos paguen tenemos que de entrada para empezar a participar tenemos que invertir en unas zapatillas nft y qué es lo que pasa acá que las zapatillas nft las más baratas están alrededor de los 1500 1600 dólares hoy en teoría por lo que comentan algunos usuarios eso se desquita en un mes si así como lo escuchan supuestamente se desquita en un mes 45 días por eso les comento que eso es un es algo sumamente innovador y muy interesante está en cada uno si quieren realizar la inversión o no yo particularmente no puedo en este momento comprarme las zapatillas nft porque no no cuento con él con la script o con el dinero este si me quieren realizar alguna donación bienvenida sea yo troto mucho y camino muchísimo en mi trabajo así que por supuesto que lo voy a desquitar enseguida en realidad no puedo hacerlo en este momento pero bueno ya podremos bueno por acá nos cuenta más o menos cómo funciona yo les voy a dejar por ahí abajo el link para que vayan a la página nos dice que podemos hacer con las con las fichas que vamos a usar que por acá ven que las grises son los gst eso se va a usar para reparación de zapatillas desbloqueo de enchufe de zapatillas de deporte aumento de nivel de la zapatilla y después tenemos la gmt que esa en este momento en vainas ayer me fijé vale como tres dólares con 7 cada gmt y por supuesto que esto va a explotar bueno acá nos dice la distribución de los tokens en qué estado está nos cuenta de nuevo la hoja de cómo estuvo y bueno vamos a ir a mostrar la aplicación muy por arriba que la tenemos por acá si yo la encontrará acá bueno acá tenemos la aplicación se llama stephan como les comentaba bueno acá tenemos el botoncito donde nos dice how to play que no vamos a apretarlo porque nos va a mandar de nuevo al navegador y acá vieron que acá arriba no tengo la zapatilla la zapatilla si vamos al marketplace que si lo ven en la parte inferior derecha hasta acá la tía del carrito ahí podemos comprar la zapatilla en este momento la más económica que tengo yo para comprar sale 16 con 29 solana cada solana está aproximadamente a 100 dólares o sea que serían 1.600 dólares aproximadamente y por arriba ven que cada zapatilla tiene unos atributos esta dice runner es de correr después hay otra que dice walker cuál es la diferencia la runner de la eficiencia mejor está entre los 8 y los 20 kilómetros por hora de velocidad y la walker por ejemplo está entre un kilómetro y seis kilómetros bien para caminar después tienen la jagger que es de 4 a 10 kilómetros de velocidad y bueno cada una después tiene sus atributos verdad su eficiencia suerte confort y resiliencia que eso van a tener que investigarlo bien más a detalle para que no se haga tan extensión vídeo bueno particularmente cuál es el tema aquí complicado para instalar la aplicación y poder llegar a esta parte que están viendo en pantalla ustedes necesitan un código activación y ellos en realidad no te dejan entrar de entrada a la aplicación para limitar un poco los usuarios como mucha gente comenta por ahí se quejan algunos de que hay personas que tenemos los códigos que no tenemos el dinero para invertir bueno yo soy uno de ellos tengo el código y no tengo el dinero para invertirlo en este momento pero igualmente yo pienso que todos necesitan tener acceso a ese código y por eso les voy a compartir cómo conseguirlo este ahora les voy a contar bueno para obtener el código se van a telegram y buscan yo les voy a dejar acá abajo el enlace de este grupo es un grupo portugués nos asumo que de brasil que por acá nos dice que puede hacer este bot por ti bot que permite recibir o participar en códigos de activación para aplicaciones stephen lo único que tiene que hacer es poner el comando barra start y acá nos dice este bot puede partir el código de activación para la aplicación de stephen comandos disponible barra entrar barra salir barra lista blablabla bueno lo que tienen que hacer es en este bot escribir barra entrar yo lo hice por acá se lo voy a mostrar lo hice el día 26 de abril a las 10 y 35 am el 27 de abril a las 5 y 31 o sea en 27 horas más tarde me llegó un código hola fustinio participó un código contigo un código de activación y ahí tengo mi código y esto es 100% verás esto se los dejo yo les voy a dejar el enlace para entrar al grupo de telegram este y hagan eso o sea no se desesperen entrando a discord entrando a los grupos oficiales de telegram porque la gente comparte códigos y pero los códigos que comparten cuando ustedes van a creer ya están en uso porque hay bots que roban esos códigos bueno gente así que los que puedan pagar la zapatilla y logren empezar a jugar este les agradecería que me comenten y bueno si alguien me quiere donar algo bienvenido sea este quiero aprovechar el vídeo para mandarle un beso enorme a mi hija que hoy es su cumpleaños y decir que la amo muchísimo y bueno vamos a festejar ese cumple luego nos vemos gente